Voy a invitar a Lechona en techo. Rico, comeremos Lechonita en techo, rico. Creo que no voy a participar mucho del tema después de decir esto. Está absolutamente claro que a Teófilo no lo quieren y no lo querrán en Junior de aquí en adelante. Nunca lo quisieron. No lo han perdonado. No sé, no sé, pero nunca, nunca, es decir, no se ilusione más el hincha de Junior con que Teófilo algún día va a jugar. De hecho, yo creo que la claridad es poder, dice la palabra. Y el comunicado que emite Junior habla de solamente abrirle un espacio a un partido de despedida. Se lo dije ayer. Partido de despedida, por allá. Ya cambian las formas. Y no hablo ni desde la soberbia, ni desde el ego, ni desde el orgullo, ni nada de todas estas historias. Pero, Teó, todavía tienes mucho fútbol, tienes mucho que dar, tienes mucho talento. Tengo cualquier equipo del fútbol colombiano de la A, porque me parece una grosería, me parece una ofensa. No, no, tampoco. Que digan que Teófilo está para jugar la B. ¿Cómo vas a decir eso? No, no, no. Hay equipos muy importantes para la B. No, 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 no. Fútbol es te digo. Yo fuera Cúcuta y iría con todo por Teófilo. Cúcuta revoluciona la ciudad. Y me parece un gran club, para mí. Imagínate, Teófilo lo recibo. Yo lo recibo. Yo lo recibo. Imagínate, Real Cartagena haciendo la gesta con Teófilo. Claro. No, 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 pero no lo vean desde los equipos. Teófilo es un jugador de la A. Ah, ok. Está bien, claramente. No me lo gustan los jugadores de la A. Bueno, pero si no hay ningún equipo de la A donde pueda jugar y él quiere jugar. Pero Papurri, Papurri, no. Lo que sí tiene que hacer Teófilo es contestar el teléfono, porque yo sí sé, yo sé, que lo han llamado de dos equipos. Trinos. De primera división. Y Jaguares y Alianza, hay que decirlo, Jaguares y Alianza. Numeralza, qué largo win. Así es, ya lo digo. ¿Usted quiere a Teófilo en su equipo? ¿Sí o no? ¿Usted lo quiere a Teófilo en su equipo? ¿Le gustaría ver a Teófilo Gutiérrez hoy con la camiseta del equipo que verdaderamente ama? Los hinchas del Once Caldas. ¿Qué dirán? Uf, te imaginas el Once. ¿Sabes qué es una buena idea? Es una buena idea. Buena idea. Buena idea, papá. ¿Qué? ¿O no? Buena idea, sí, señor. ¿Y el Bucaramanga? Ya lo tuvo. Ah, ya lo tuvo. No le fue bien. No, no, Bucaramanga no. No, no le fue bien el segundo semestre, el primero le fue bien. ¿Santa Fe? No le fue bien. ¿Santa Fe? Gracias, Matador. Miedo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Buenas tardes. Un abrazo. El show del Tinto ha estado ahora. Un abrazo para todos los choceros. ¡Ay, se metió Alexis, ve! Alexis, ¿cómo haces eso, hombre? Bien, Eduardo, compañeros choceros. Yo ayer dije que me encantaría que llegara Junior. Porque creo que estos jugadores merecen la oportunidad de terminar su carrera en los clubes. Me pongo en los guayos de Teo. Y yo siempre, por ejemplo, cuando arranqué mi carrera, deseé terminar en Atlético Bucaramanga. Lo pude lograr. Hacer un golcito al final, celebrar ahí con la gente del cuadro búcaro. Y Bucaramanga me permitió y me cumplió el sueño, ¿cierto? Aunque fue muy joven. Y por eso creo que Teo merecía la oportunidad de estar en Junior. Estoy de acuerdo con JJ. Para mí el comunicado de prensa es crudo. Porque no solamente le dice que no, sino que lo manda a volver para un partido de despedida. Nada más. Es bastante crudo. Me dolió, la verdad. Lo leí y me dolió. Pero también tenemos que hacernos un interrogante en nuestro fútbol. No solamente por el caso de Teo. Y yo soy fan de estos ídolos que vienen a nuestro equipo. A nuestros equipos. De Dairo, que lo acompaña en su camino a ser el goleador histórico. Lo va a lograr. Adrián Ramos para mí es un ídolo referente del equipo que amo. Carlitos Baca. ¿Dónde quiere llegar? Carlitos Baca. Hablo con él constantemente. Lo apoyo cuando pasa por crisis. Pero en nuestro fútbol, ¿cierto? Algo tiene que estar pasando para que los jugadores de 38 años sigan siendo jugadores relevantes. Sobre todo en esa posición en la de goleadores. Algo tiene que estar pasando en el fútbol colombiano para que jugadores de 38 años sigan siendo determinantes y no tengamos el reemplazo para ellos. No hay goleadores, no les estoy retirando, pero hagamos un pequeño análisis de qué nos pasa. Trinos, ¿qué tengo? Trinos, ¿qué tenemos? Trinos, ¿y quiénes están en las ciudades? Por favor, ya. Disponemos.